En menos de 24 horas, en la Ciudad del Alto se confirmaron 7 nuevos casos positivos de COVID-19, lo que hace un total de 27 personas infectadas con coronavirus. Ante el incremento de los casos, autoridades reforzaron la alerta sanitaria. Son 7 nuevos casos que tenemos, de los cuales 4 son del sexo masculino, 3 de sexo femenino, entre la edad de más o menos 30 a 50 años y están siendo aislados en domicilios para el seguimiento clínico epidemiológico. Inicialmente estos 7 son casos contactos de pacientes positivos, o sea que seguiríamos en la fase local. En realidad ustedes saben que tenemos dos distritos que son el 1 y el 8, donde se han presentado la mayoría de los casos. A su turno, la alcaldesa Soledad Chapetón aseguró que también algunas personas que dieron positivo al coronavirus podrían ser remitidas al primer centro de aislamiento habilitado en la Ciudad de La Paz. Y la persona toma la decisión de quedarse en su casa, también de manera voluntaria, van a utilizar estas tolleras, manilleras, que son las que otorga la policía para poder hacer el control en su respectivo domicilio. Si no tuviera las condiciones y si obviamente hay imposibilidad de cumplirlas, vamos a invitarles a que se puedan trasladar a este espacio, a esta infraestructura, con todo lo que han informado, las condiciones del trabajo mismo que se va a desarrollar acá.